¿Qué es el Iron Man Mark 85? El Iron Man Mark 85 se ve bastante similar a lo que era el Mark 50, está muy bueno, obviamente nanotech ahí por todo el traje. Viéndose bastante bien, nos vemos que nos incluye unas alas extrañas robóticas que se añaden en la espalda, muy espacial, se lo ve con eso puesto. Esta figura obviamente viene con luces de LED distribuidas por todo el traje, se le remueve la placa del pecho y se deja ver un diseño bastante intrincado por debajo. Como les dije, esta es una figura diecast, eso quiere decir que tiene varias partes, bastantes partes de metal. Nos viene con una base tan dinámica para poder ponerlo en poses voladoras. Lo más interesante de este lanzamiento es que incluye una nueva cabeza de Tony Stark. Realmente es un esculpido completamente nuevo, no como con el Mark 50 que habían reutilizado, la misma cabeza que venían usando para el Mark 46 y 47. Este esculpido es completamente nuevo, se lo ve muy bien. Me atrevería a decir que puede llegar a ser el mejor esculpido de Tony hasta la fecha. Se lo ve un poco más avejentado seguramente como vemos a este personaje durante la película. Y probablemente no sea este el único traje que Tony vaya a usar, así que es posible que veamos más armaduras en el futuro. Algo muy interesante que han dicho es que se vienen más accesorios para develar sobre este lanzamiento. Lo que estás viendo no es todo, sino que van a incluir algunos accesorios más. Que seguramente no los pudieron poner en las imágenes para no espolear nada. Y podría ser que también hagan como con el Mark 50 y lancen un accesoripack aparte. Además de agregarle más accesorios a este lanzamiento, puede ser que lancen el accesoripack aparte, que te lo vendan por separado. Así que esperemos a ver en el futuro. La otra figura que han mostrado el día de hoy es Thanos. Que realmente se lo ve muy bien. Sorprende verlo con toda esta armadura y esa espada de doble filo. Es una figura que sin duda va a estar muy linda. Lamentablemente han vuelto a reutilizar los mismos dos esculpidos que usaron para la figura de Thanos anterior. Son exactamente los mismos dos esculpidos que los han repintado, los volvieron a utilizar. El casco se puede sacar y poner en cada uno de ellos. Es completamente removible y compatible con estas cabezas. Y supongo que también entonces sería compatible con el otro Thanos. Por si querés adquirir el casco solo, que por ahí lo conseguís por Ebay. Podés ponérselo al Thanos anterior. Calculo yo sin ningún problema. Nos viene también con una base stand. Incluye varias manos intercambiables. El guantelete con los dedos articulados. Y con todas las luces de LED en las gemas. Lo que no veo que incluya esta figura es que la anterior versión de Thanos venía con un brazo doblado. Para poner así tipo, agita fuerte el brazo hijo. Para ponerlo en esta pose. Y este por lo visto no lo incluye. Lo cual es un garrón ya que viene con los brazos cubiertos en goma. Y al doblarlo realmente no queda tan estético. Porque la goma como que pierde un poco su forma al ponerlo en esa posición. Y sabemos que puede tener problemas en el futuro de desgastado si lo dejamos en esa posición. Así que hubiera estado genial que incluyan este brazo doblado. Que es el que venía con el anterior Thanos de Infinity War. Hot Toys además de esto ha anunciado que próximamente va a haber una exhibición de Avengers Endgame. O sea que van a estar seguramente mostrando varios lanzamientos más. Cuando eso suceda lo vamos a estar cubriendo en este canal. Estas figuras todavía no están en pre-order en la página de Sideshow. Pero el valor seguramente va a rondar los 400 dólares en los Estados Unidos. Que es el valor que rondaron las anteriores figuras de Avengers Infinity War. Tanto Thanos como el Iron Man Mark 50 rondaron los 400 dólares. Así que calculo que estos van a estar o igual o un poquito más. Así que amigos ahí tienen las dos nuevas figuras de Avengers Endgame. Que se van a venir por parte de Hot Toys. Los próximos lanzamientos los vamos a estar cubriendo en el canal. Muchísimas gracias por mirar. Muchísimas gracias a los Patreons que me apoyan día a día. Para que yo pueda seguir sacando contenido regularmente. Les mando un gran abrazo. Espero seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo.